Startups Oficial Presenta Oye, actualízate, ahora es Startups Latam Ah, bueno Muy bien Startups Latam Presenta En el pasillo principal del colegio Bueno, ahora que llevamos a la profesora enfermería Tenemos que buscar al hámster ¿Saben en qué lugar? Piero, herí demasiado a mermelado Obviamente no sabemos dónde está Pa' eso lo vamos a buscar, perno No me dejaste terminar, saco Por favor, no peleen Lo que menos necesitamos ahora es más problemas Tenemos que buscar al hámster Haremos lo siguiente Mati, tú vayas a buscar en el pasillo Yo buscaré en las salas Y el Piero con la Francisca buscarán en el patio El resto de los compañeros se fueron Oye, ¿a ti quién te eligió como líder? Además, ¿por qué tú y yo buscamos por separado Y el Piero tiene que estar acompañado de la Fran? Yo soy la más madura Así que puedo tomar las decisiones Y el Piero es como un cabro chico Necesita estar acompañado de alguien ¡Oye! Bueno, busquemos antes de que sea tarde Vamos, Piero Uy, el Piero y la Fran ¿Hay onda ahí? Bueno, vamos a buscar Diez minutos después Violeta Ay, por fin te encuentro ¿De qué estoy hablando? Tenemos que buscar al hámster, no a mí Sí, sé He buscado Pero igual me interesa saber cómo va y tú Aún no lo encuentro ¿Y hay visto cómo va en el Piero con la Fran? No Ellos se deben estar comiendo ¡No es el momento para lesear! Mientras tanto, con Piero y Francisca ¿No hay rastro? Nada de nada Uy, qué mal ¡Réplica! Tranquilo, Piero Recuerda que Chile es un país sísmico Y las construcciones están hechas para soportar esto Ay, me volviste profesora Y estamos en el patio Solo tranquilo ¿Ya? ¿Ahora con Mati y Violeta? Ya está pasando Vaya ¿En la puerta del colegio? ¿Otro temblor? Iré a ver a los escabros del colegio Aprovechando que aún no me vienen a buscar ¡Muajajajaja! ¡Por fin te tengo! ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Qué fue eso? ¡Quédate quieto, maldito hámster! ¿Hámster? ¿Ese no será el hámster de mi sala? ¡Quédate quieto! ¡Déjame en paz! ¿Quién habla ahí? No puede ser, me pillo Mientras tanto, con Violeta y Mati Busqué en todas las salas del primer piso Y estoy muy cansada como para subir Por este piso solo nos queda buscar en el laboratorio ¡Ay no! ¡Ese lugar es del diablo! ¡No sea exagerado! Hola, lunas, volví ¡Profe! ¿Ya se siente mucho mejor? Sí ¿Y los demás? Se fueron todos Solo quedamos la Violeta, el Piero, la Fran y yo Bueno, los últimos dos que mencioné están en el patio Hola, volvimos ¡Buena, profe! No encontramos al hámster Qué mal, estoy muy preocupada ¡Oigan! ¡Chispa! ¡Pensé que te había ido! Ah, se perdió el hámster Espera, ¿el hámster? Sí, no podía ayudar a encontrarlo Eh, escuché a la profe del laboratorio diciendo Quédate quieto, maldito hámster O sea que está con uno ¿No será el mismo que ustedes están hablando? ¿Profe del laboratorio? ¡Es la científica loca! ¡Tadone hámster! ¡Ay no, ay no! Tranquila, profe ¡Respire, profe! Tenemos que ir para allá Vamos a rescatar a Galvarino ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No deberíamos llamar a la policía de investigaciones? Buena idea Llámalos tú mientras nosotros entramos al laboratorio ¡Pero ese lugar es del demonio! Tranquilo, Mati Estamos juntos Entremos ¿En el laboratorio? Ahora te voy a inyectar algo para que no te alejes de mí ¡Alto ahí! ¡Quítenle el hámster! ¡Paren! Suéltalo ¡Lo tengo! Salgamos pronto de aquí ¡Dan un paso más! ¡Y activo el gas tóxico! ¡Pero eso te mataría a vos también, Po! ¡No me importa! Está realmente loca ¿Por qué Piero tarda tanto? ¡Piero! ¡Acá estoy! La policía de investigaciones no tarda en llegar Le dije todos los detalles Y le pasé los documentos y los antecedentes de la científica loca que saqué del... ¡Shh! ¿Policía de investigaciones? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora se activa el gas! ¡Está temblando de nuevo! ¡Está fuerte! Tenemos que salir Tranquilos, cauros Vámonos de aquí Yo tengo el hámster Ya paro ¡Devuélvanme al hombre hámster, ajilado! ¿Hombre hámster? ¡Policía de investigaciones! ¿Dónde está la mujer que... ¡Fuera! Sí, es ella Va a tener que venir con nosotros ¡No! ¡No se resista! ¡Réplica! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Se escapa la científica! ¡No tan rápido! Ocho minutos después, en el patio del colegio Muchas gracias, alumnos, por ayudarme ¡De nada, profe! Estuviste muy bien, chica De verdad, felicidades Gracias, profesora Así que... ¿El hámster, en realidad, es un hombre hámster? Sí, y habla ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, por supuesto Para ser un redor, tiene una voz muy grave Oh, ¿y eso es bueno? Supongo que sí Sí, la verdad, sí Lo siento si les oculté que era un hombre hámster Y no un hámster normal No sabía cómo iban a reaccionar Hasta me dio miedo que le dijeran a la científica loca O sea, a la profesora del laboratorio Aunque ya supo y nada A ver si se la llevaron o no No se preocupe, profesora La entendemos No te preocupes, Estela Muchas gracias Y no sabemos qué habrá pasado con la científica loca Bueno, pase lo que pase Está temblando Calma, va a pasar Ya pasó Bueno, ya me voy Mi papá me mandó mensaje Él ya está afuera Me vino a buscar Chao Gracias por todo, chispa No hay de qué Chao, cuídense A mí también me vienen a buscar A mí igual A mí también Creo que mi mamá está afuera Tengo más de 10 llamadas perdidas de ella Ay, no Ha sido un día agitado y tétrico Pero finalmente todo salió bien Me alegra poder estar cerca de Estela y de los alumnos Ellos me aceptaron tal como soy Y me siento muy feliz Quizás más adelante Viva más aventuras como esta Hasta la próxima Muchísimas gracias por ver ¡Suscríbete al canal!